...quejas de los pacientes contra la EPS MediMás. La Procuraduría ha analizado cerca de 10.000 peticiones de usuarios de MediMás en el país. Las ciudades en donde más reclamos se presentan son estas que vemos aquí. Bogotá, 2.000, Antioquia, 1.350 quejas y Valle del Cauca, 877. Dentro de los principales problemas que tienen los pacientes es la asignación de citas para Medicina General y de especialistas, así como la entrega de medicamentos. Las quejas son de todo tipo, pero un drama especial lo viven los pacientes con cáncer. Un grupo de personas en Bogotá denuncia que tratamientos y quimioterapias les fueron interrumpidas en el Centro Nacional de Oncología. Les piden volver a empezar todo el trámite. Durante una semana, pacientes con cáncer afiliados a MediMás y que estaban siendo tratados en el Centro Nacional de Oncología fueron remitidos a otros centros especializados. Según los pacientes, les informaron que debían comenzar el proceso para que les aprobaran nuevamente quimioterapias que tiempo atrás habían sido asignadas. Todo lo que yo había avanzado desde abril, tengo que volver a empezar. Y el hematólogo dice que si no se le hace los ciclos como son, se le va a perjudicar a otros órganos. La insatisfacción de los pacientes se hizo notar en los centros de MediMás en donde pidieron que no se les interrumpa los tratamientos, mientras por teléfono en los centros asignados no había agenda. Nunca hay agenda. En este momento no tenemos agenda. La EPS MediMás, a través de un comunicado, informó que a partir del 16 de septiembre firmó un acuerdo en el que incluye la atención para pacientes de la EPS en el Centro Nacional de Oncología. Noticias RCN continuará haciendo seguimiento a este caso. En Cartagena, una mujer de 42 años sufre de cáncer en la garganta. Hace un año espera la autorización de un examen por parte de Café Salud y ahora de MediMás. Ivonne Salamanca. Felipe, Noticias RCN ha acompañado a esta docente en su proceso desde hace varios meses. Ella ha interpuesto acciones de tutela, tiene incidentes de desacato, ha hecho derechos de petición y de ninguna forma ha logrado la atención que requiere. Cuando pertenecía a Café Salud, le prestaban la atención de especialistas, pero no le autorizaban los exámenes especializados. Y asegura que después de que hizo el tránsito hacia MediMás, la situación se complicó. La Secretaría de Salud se apersonó de esta situación y solicitó a MediMás intervención. A través de ello, supimos que en dos semanas se harían los exámenes de la docente. A la espera de la autorización para un examen de mielograma, permanece Mildred Berrío, una paciente de la EPS MediMás que desde hace más de un año lleva padeciendo un verdadero viacrucis con el fin de conseguir el tratamiento ante el cáncer de garganta que sufre. Sí, me ven los especialistas, pero cuando llego para pedir las órdenes en MediMás no me expiden ninguna orden y no me hacen el tratamiento, no me hacen, no me empiezan absolutamente nada. Para Mildred, el cambio de Café Salud a MediMás ha empeorado la atención, ya que ni siquiera la EPS la asigna a un especialista para ver su estado de salud. Los oncológicos y los que no son oncológicos no están funcionando. Desde el mes de agosto nos dijeron que a partir del primero de agosto iba a cambiar todo y al contrario, es peor. El Departamento de Salud de Cartagena, quien estableció contacto con MediMás, aseguró que ya están en trámites las órdenes para los exámenes de Mildred. Ya MediMás se comprometió con nosotros, el señor está reclamando sus autorizaciones para que Blas de Leso inmediatamente ordene y ponga las fechas del medulograma. Según MediMás, el 26 de septiembre en la clínica de Blas de Leso se realizarán los exámenes a mí. Seguimos, en Risaralda también hay quejas de los pacientes de MediMás. Cientos de personas no cuentan con tratamientos y medicinas. Johnny Saavedra. Cuando MediMás reemplazó a Café Salud, los usuarios en Risaralda creyeron que iban a tener una mejor atención, pero con el paso de los días se han dado cuenta que es lo contrario, cada vez es peor el servicio en Risaralda. En este momento no es fácil conseguir una cita con un especialista, no hay medicamentos. Quienes llevan la peor parte son los niños que tienen problemas de neurodesarrollo, desde hace varios meses no tienen acceso a las terapias y tampoco un servicio integral que les ayude a mejorar su salud. La situación de los usuarios de MediMás en Risaralda es cada vez más crítica. La EPS no está entregando medicamentos y es casi imposible lograr una cita con un especialista. Ofrece preocupación sobre todo a aquellos pacientes que requieren tratamientos especializados de aquellas enfermedades denominadas huérfanas, puesto que muchos de ellos a la fecha no tienen ningún tipo de suministro de los tratamientos. La condición más crítica la viven cerca de mil niños que sufren problemas de neurodesarrollo y quienes padecen enfermedades huérfanas. MediMás no les brinda atención médica especializada, medicamentos y terapias. Hay muchos niños que sus terapias han sido suspendidas y como consecuencia de ellos su condición de salud se ha deteriorado. Pedro Nelgil nació con parálisis cerebral y desde hace cuatro meses no recibe la atención necesaria de MediMás para llevar una vida digna. A sus 22 años pesa lo de un niño de 8 años. Su desnutrición es evidente. MediMás no me ha querido cumplir. Por la razón que sea, yo no tengo nada que ver. Yo les pido a MediMás que por favor miren las condiciones de esta criaturita que se está muriendo lentamente. Como Pedro Nel, son miles los pacientes que esperan ser atendidos. Según la personería, en el último año han muerto en Risaralda 10 personas por negligencia en la atención.